Mi nombre es María Pérez y soy especialista en marcha atlética en 20 y 35 kilómetros. En Budapest competiré los 20 y los 35 kilómetros en marcha y el objetivo es cómo responder el cuerpo con solo tres días de una prueba y otra. Así que creo que es un gran reto y espero obtenerlo mejor. Lo más complicado de mi carrera deportiva fue el año de los Juegos. A mi mujer le detectaron un cáncer y tenía que preparar unos juegos y al final tuve que cambiar muchas cosas que estaba acostumbrada, como dormir en un sofá de cama apegada a ella y al final son cosas que mentalmente te afectan, pero el deporte, gracias a Dios, me hizo pensar de otra manera, liberarme de esas tensiones y poder conseguir un gran resultado en Tokio 2021. Realizar el récord de 35 kilómetros fue un sueño hecho realidad porque así me convertí en la primera mujer española en tener un récord del mundo. Como atleta me motiva mucho a estar en un campeonato del mundo. Va a ser el último 35 que se haga ahora y que todo el mundo quiere intentar hacer un récord del mundo, que es un hombre que es marcado para la historia. Mi nombre es María Pérez y nada sienta mejor que competir en el campeonato del mundo de Budapest.